Bueno, este es material enviado por un vecino que habla de un principio de incendio de un vehículo en esta estación de servicio que está ubicada allí en la ciudad de Viedma, a la vela de la Ruta Nacional Nº 3, cerca del puente Basilio Villarino. Esta es la parte 1, ahora te vas a publicar un ratito también la parte 2 de este video. Pero repito, no hay mayores detalles porque es material enviado por un vecino. Gracias por ver el video.